Hola amigos, mi nombre es María Victoria Duque, esta es mi última obra, el nombre es Relámpago, las medidas son 30 x 61 cm, la técnica es acrílica sobre el lienzo, lo pueden conseguir y adquirir en el sitio web que al final del video lo encontrarán en todas las redes sociales, continúa viendo el video para que veas como lo creí, esto es Art Wings. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.